hola chiquillos cómo están hoy les voy a mostrar el análisis rápido del game boy color que va acá de llegar por mercado libre aquí lo tengo en las manos es como el color como medio celeste fosforescente y tiene el marco de pokemon con los botones el everdrive yo se lo puse porque es el mismo everdrive que provee con mi game boy pocket que restaure y las pilas recargables yo la puse porque son mis pilas recargables que son una sony vamos a probarlo con un solo juego nomás hay cargo cargar el último juego nomás que se cargó super mario bros deluxe el otro medio vamos a hacerle un proyecto que vamos a ponerle una pantalla retroiluminada nos vamos en el próximo vídeo bye